¡Ey! ¡Adelante! ¡Claro! ¡Tenía que ser el Sick Boy! ¿Cómo estás, papá? Bien, ¿vientos? ¿Vientos? Ahí está. Ricky, que es nuestro productor, pero la gente no lo sabe. Te doy el micrófono, por favor. ¿Trae la cobertura para qué? Porque el COVID, ¿verdad? El COVID, obviamente. ¿Ahí está? Ahí está, perfecto. Mi querido Sick Boy, ¿por qué te dicen el pagano pirata? ¿Por qué te dicen pagano? Ah, el pagano pirata, el clon, el qué. ¿El clon? ¿Tú quieres ser como pagano? Yo quiero ser como pagano. ¿Y yo? No, no, no. Es una historia muy larga, ya sabes que la gente, cuando no sabe de historia, de la lucha libre, le conoce a un ídolo, como no es pagano, de un tiempo para acá, tres años, cuatro años, desconocen el tema que hay atrás. Sí. Pagano, para pasar, es mi amigo, es mi compadre, cual aprecio mucho y me encanta verlo trabajar, triunfar en AAA, pero el motivo de mi maquillaje es algo similar a él, ya que, como tú sabes, él y yo fuimos pareja. Así es, luchística. 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 Digo, pareja luchística. Sí, fuimos, nos llamamos Hardcore Pride. Ok. Y mucha gente nos reconoció porque viajábamos por Montefuana, Ciudad Juárez, México. Por el norte de México. Por el norte, y en verdad, quieras o no, pues fuimos una pareja muy impotente, digo, muy, muy imponente. Y él, en ese tiempo, se la pasó, conoció, tuvo contacto con AAA. Ya cuando entra, pues obviamente nos separamos por motivos de trabajo. Tenía una rivalidad con Nicho que se fue tan grande. Fíjate que esa rivalidad se hizo en NGX. Me acuerdo, él empezó, vi que empezó aquí. Nicho nos tiró a los dos. Sí. Y anduvimos con ese, con ese pick que estuvimos en Tijuana, Juárez y DF. Ya se, se postergó más cara, no, caballera contra caballera, Nicho, Nicho Pagano. De ahí despunta y se va a parar el plan. Ya, se acaban los Hardcore Pride. Ok. Y de ahí, bien. Por eso nace el tema de pintarte la cara junto con él. Porque era la Hardcore Pride. Yo al principio, yo me hacían mojado con la mojada. Me acuerdo, así es. Maquillaba un poco, no, es decir que todo, ¿no? Pero eran los ojos, más como Pong, ¿no? Sí, como, ya sabes que a mí lo que me gusta mucho es el Pong y el Hardcore. Y la similitud cuando yo estaba chico, yo vía a Vampiro Canadiense y decía, ay, qué loco, combinar lo que a ti te gusta con la lucha libre. Y sí, hoy es parte de eso, ¿no? Es el personaje con la esencia de él, lo que es el Pong y el Hardcore metido con la lucha. Es por eso mi imagen así. Cuando conozco Pagano, no habíamos pintado, yo andaba normal. Pero dije, oye, ¿cómo ves? Y yo platicándolo, ¿cómo ves si me ha pintado similar a ti, güey? Para vernos más cabrón como pareja. Me pinto y es un boom. Sí, fue un madrazo. A la gente le gustó. Cuando terminamos, te digo que cada quien tomó su rumbo distintos. Yo llego al DF a zona 23 y ahí es donde me dicen, ¿por qué no habías pintado? Y había gente pintada como un cico. De chingada. Porque yo le quería dar fin a eso, ¿no? O sea, se acabó el Hardcore Pride y ya no me maquillo. Yo estaba consciente de eso. Voy a Ciudad Juárez, voy a tal ciudad, pintados. ¿Por qué no te pintas? Yo, ¿qué hago? Ya no hay Hardcore Pride, ya no tengo por qué. Y en eso yo le marco Pagano. Oye, Pagano, ¿cómo ves? ¿Te incomoda? ¿Te molesta? Si tú me dices que no, no vuelvo a pintar. Además, ¿qué está pasando esto? Dice, a mí no me incomoda, güey. Tú tienes toda mi aprobación para hacerlo. O sea, tu trabajo. Si la gente ya te identifica así, dale. Y así. Dale, güey. No estás pintándote como yo. Así es. Ni mucho menos. Es como la otra vez a poco, más bien un chavo ahí del Face. Que dice que yo soy una copia de él. Lo bueno. Quitando el maquillaje similar, más no igual. Luego, ¿en qué me parezco? Así es. O sea, cuestiones de, bueno, yo hago un castigo como él. Sus movimientos, hablo como él. Yo creo que no, no hablo así. O sea, nada que ver. Pero a la gente le gusta. El hate y el estar hablando así. Tú eres copia de este y punto. Y es más, después de esta explicación, te voy a decir qué van a decir. Diciendo, copia. Totalmente. A mí no me importa, la verdad. Mientras que hablan de mí, bien o mal, están hablando. Platícame, por favor, de tus inicios luchísticos. Yo te conozco desde NGX. El inicio, de hecho, voy a la proyección de NGX. Tú vienes de NGX, ¿correcto? Yo soy NGX. Yo conocí la lucha extrema en la Coliseo. Creo que era cuando la señora Lila. Lila Cabazo. No sé si te acuerdas tú de esa. Era Nicho. Nicho y Damián contra Pierrotte Veneno. Totalmente que me acuerdo. Fue cuando empezaron a poner las camas de lámparas en el piso. En la época en que ellos venían de Estados Unidos. Había luchas de banderas. Sí, era cuando estaban con la XPW, ¿no? Que están muy pedazos. Exactamente. Yo desconocí el tema. Yo fui porque un amigo de la Colonia me invitó a ver lucha normal y que voy viendo que sacan todo eso. ¿Qué es esto? Y de ahí conozco NGX. Y ahí fue donde dije yo tengo que... Y empecé a ir a todas las funciones de NGX. Posteriormente empecé a entrenar. Ok. Fungí como staff. Y de ahí, pues, ahí me tocaron todas las luchas de la familia. Cuando lo fuiste con Lio Lider. En la de... Subprim con Damián. Sí, claro, me acuerdo. Todas las más locas. O sea, yo creo que... El pleno boom de NGX. Sí, la parte más fuerte de NGX me tocó a mí. Sabú, Sadman, o sea, todas las... Estaban acá en la Croc, en Santa Lucía ya. Sí, en la Croc. Los otros fueron en el círculo mercantil. No, en el factores mutuos. Y ahí fue donde dije yo, esto es lo mío, ya debuto y empezamos. ¿Por qué era lo tuyo? ¿A qué te refieres con qué es lo tuyo? ¿Lo extremo? Lo extremo. A mí me gusta, siempre me ha gustado la lucha libre. Ok. Cuando empecé a entrenar, obviamente... Pero pues tu primera fijación fue Damián y ellos. ¿Me estás diciendo que es ese tipo de lucha? Sí, porque me ha gustado la lucha. Pero cuando conozco la lucha extrema, cuando la veo, digo yo quiero hacer esto. Esto es para mí. ¿Por qué? ¿Por qué si sabías que ibas a lastimar tu cuerpo? Siempre he tenido... La gente que me conoce, he sido algo conflictivo con mi vida, ¿no? Ok. Cuando andábamos en las fiestas o en los conciertos. Mi ex amigo, el cabrón este de Loco Arriola y yo, siempre andábamos en la CD. ¿Tengo qué decir? Lo tenía que ir. Aquí lo traí. Aquí lo traí. Traicionero este de Loco. Y íbamos a papi. Y se burló de la lucha libre. Ese es otro tema que le tengo muy pendiente el cabrón. Por favor. Entonces, andaban en las fiestas juntos. Y andábamos y buscábamos. Qué amiguitos te cargas, ¿eh? Pura joyita. Buscábamos, ¿no? Buscábamos y... Buscábamos y... Buscábamos los plantas. Sí, nosotros nos hablábamos y nos hablábamos, ¿no te quieres pelear o no? Así, así. ¿Cómo ves? Y íbamos a una fiesta y el aire ese de la playera azul, ¿cómo ves? Bueno, empújame. O sea, traíamos algo guardado. Como que él tiene sus broncas personales, yo tanto. Él se... Es una forma de sacarlo. Sacarlo. Él se inclina por el MMA. Recuerda, me empecé a entrenar con él en el soldado de gym. Ok, ok. Entramos juntos, pero yo me fui para la lucha libre, ¿no? Él completamente cambió a su otra persona. O sea, quitando el lado del enojo, pues... Sí. Él cambió completamente de un giro y yo me voy para acá, ¿no? Y al momento de luchar, cuando yo empecé a sentir las lámparas o las púas, sintieron... O sea, se iban energía, cosas verdades que tenía así negativas en mí. Ok. Y más allá de... Como que es algo personal, ¿no? Algo que... Cuando empecé a funcionar en la lucha libre normal, me acostumbré tanto a la extrema que siempre siento que me falta más. Como que, ah, falta algo, falta algo. Y a veces los compañeros dicen, eh, espérate, la mano, es porque yo sentía mal. Y es por eso que para mí la lucha extrema es lo mío. O sea, es mi pasión lo que me mantiene vivo. Así como si fui como un personaje como tal Esteban, la lucha extrema para mí lo es todo. Pero este 2020 ha visto mucho cambio. ¿Vente? ¿Vente? Sí. Aún y que eres rudo, aún y que tienen a los hardcore crew, junto con el médico grupo, que también es rudo, muerte extrema, que también es rudo, que su presentación no es de un luchador técnico, ahora los niños lo siguen. Misma historia que le pasó a Pagano, justamente. Pagano no tiene una presentación de técnico. Nada. O sea, a lo que me refiero es, Damián no tiene una presentación de técnico y lo siguen los niños. O los niños vienen más violentos, o por qué los niños lo siguen. Es algo, ¿quién sabe por qué? Por ejemplo, acá cuando es extremo, no hay un mando como técnico. O sea, tú eres extremo y te subes a fregarle al oponente. Desde que empecé en NGX, la gente me arropó muy bien. Me acuerdo. Y siempre fui como que al lado, tanto como que se puede decir que yo soy un técnico. Y yo decía, pues, ¿por qué? Como que si yo soy el malo hijo del grupo, ¿por qué la gente me apoya, no? Carna, yo a veces me acuerdo de NGX y yo siento que tú eres el que llenaba los eventos de NGX. Porque la gente gritaba, sí, 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 sí. Tú y yo. Era tanto el carisma, es tanto el carisma que tiene Sick Boy que la gente coreaba tu nombre en cada lucha. Y el de la semifinal, el de la estelar, ya se quedaba con menos calor. Sí, quién sabe. Gracias por todo eso a la gente. De hecho, pasaba mucho eso. Que había la gente que ya se da cuenta, decía, güey, pon esto, bueno, este la... Porque si lo ves en la semifinal, los bajas todo. Me acuerdo, me acuerdo. Se matas esto. Y tanto fue que en los últimos eventos estuvo viniendo gente de GCW, como Slack, Marcus Crane, la gente que no fue fuerte de Estados Unidos. Me dicen, NGX es tuyo. Y simplemente escuchamos tu grito, cómo te grita la gente. Es cierto, es cierto. Y te digo, pues, se dan cuenta, yo trato de ser lo mejor de mí. No sé, tú te puedes decir que soy un gran luchador. Pero la gente que me conoce sabe que yo me entrego el 100 en el río. Hago cosas que a veces hasta todo el mismo... ¿Por qué? ¿Por qué? Si iban a la par en sus carreras deportivas, otra vez, tomando la referencia de pagano. ¿Y tú? ¿Qué le faltó a Sick Boy para llegar a ese nivel tipo pagano? La verdad, siendo sincero, enfoqué. Enfoqué en esa etapa de mi vida. Yo estaba muy bien, me estaba enfocando en lo que es la lucha. Tuvo un problema en mi vida personal. Y de ahí me vine el declive. Ok, tú, tú fue ese el momento. Ok. Y cuando estaba muy fuerte todo eso. Y la verdad, yo por más que trataba de enfocarme en la lucha, pues, te iría arrastrando lo de mi vida personal. Ok. El despunte aparte, una... O sea, yo decía mucho, quiero viajar, quiero ser grande, quiero ser una estrella. Una vez en el DF, está yo líder, violento Jack, aero boy, pagano yo, y no me acuerdo quién más, el Gotham. Se puso muy caliente la lucha al nivel de que ya estábamos. O sea, ya está muy dura, ¿no? Ok. Termina la lucha y baja líder. Y él es una gran persona. Sí, es un poco más. Él siempre trata, arriba es una cosa, abajo. Y luego, te expresa, a fin de cuentas somos compañeros, entonces lo dice. Y dice, no, ahí se va a matarse, ¿por qué te estás lastimando tanto? ¿Por qué se exponen a tanto? Me acuerdo que tú y un día platicamos también eso. Sí. Y pagano le dice, es que tú ya eres, y nosotros queremos ser. Yo le dije, tú eres un estrella, nosotros queremos llegar a ser un estrella. ¿Cómo lo vamos a hacer? Él fue sacando todo de nosotros. Despunta. Y digo que yo, yo me clavé tanto en lo mío que dije, bueno, mi vida personal, trabajo. La lucha. No puedo dejar mi trabajo porque así y así. Y pagaron lo que tenía. Él está enfocado a lo que a dónde quería llegar. Ok. Y fue lo que pasó. Se enfocó tanto que lo logró. Y por eso estás un monstruo. Es un monstruo nacional. Es un monstruo nacional. ¿Qué le faltaría hoy a Sick Boy para llegar a eso? Todavía estás en la lucha. Al final todos están en la lucha porque quieren llegar. Sí, sí, a fin de cuentas. Y no eres una persona grande. O sea, todavía hay oportunidades de llegar. Tú puedes tomar de cierta manera, bueno, te derrumbas o agarras ese impulso, ese corazón que traes tristeza, lo que quieras y pum, lo haces para adelante. Yo me tardé un poco, la verdad, en sacar de ese problema que tenía. Y ahora estoy enfocado en verdad como no estuve antes. Te veo, te veo entrenando y te veo. Te entreno todos los días. Otra cosa que me frena es que está el COVID. Pero en cuestión, este año. Pero las transmisiones la gente te está pudiendo ver. Sí. Te veo que también estás fuerte en las redes. Pues la verdad, ahí vamos echándole ganas porque la verdad la gente se da cuenta que todo lo que yo hago por este deporte, que en verdad me gusta. Me sorprendió que pusiste lo de tu 14 aniversario de luchador. Y la gente respondió muy bien a tus publicaciones. Sí, la gente se acordaba mucho. Y eso es lo más bonito para mí porque, te digo, yo ando motivado por mí mismo, ¿no? Para el momento que veo los comentarios, la gente que me saca luchas, que a veces yo no me acuerdo. Me acuerdo muy poco. Digo, wow, ¿te acuerdas? Dibujos, monitos que me hacen, todo ese tipo de cosas. Los niños, ahora, te digo, que tengo mucho arreglado con los niños y me mandan audios. Papás, o los papás, eso no tiene, es un tema que me gusta mucho porque los papás me dan a mí. Dicen, oye, mi hijo no quiere comer. Mi hijo no quiere estudiar. O sea, ya le dije que si tú le mandas un audio, va a hacer las cosas mejor. ¿Por qué yo no? Y ahora yo hablo con niños y, oye, mi hijo, por favor, hazle a casa a tu papá. ¿La tarea? Sí, 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 lo voy a hacer. Y tú, wow, o sea, ¿cómo como figura pública puedo dar un enfoque positivo a la gente, no? Estás cargando en tus hombros la tercia de los Hardcore Crew porque eres el que tiene más experiencia y luchísticamente. Eres el que trae más nombre. Eres el que fundó esa tercia. O sea, la pareja que hacías con Pagano la emigras a tener una tercia. ¿Qué tanta responsabilidad representa? ¿Cómo te sientes con muerte extrema? ¿Cómo te sientes con el médico brujo? A raíz de que se sintió el Hardcore Crew, yo siempre he tenido ese gusanito de hacer más en otras ciudades. Me decían, ¿cómo es que hacemos esto? Y no ha funcionado. En verdad, yo no sentía... La conexión. La conexión. Bueno, conozco a muerte, pues empezó... Muerte empezó acomodando el ring. Me acuerdo. Yo no lo hago, ¿verdad? Y ya debutó. Y él fue, yo creo que ha sido el único que debutó en una semifinal. Ok. Porque se le dio... Fue de tapón, pero la gente le gustó. Yo ya he hablado ya con los promotores que él era bueno. Con esa máscara y todo. Sí, sí, él es muy bueno. Es muy bueno. Yo creo que cada quien tiene un porqué en el Hardcore Crew. Así es. Muerte es la cabeza. Él es muy listo. Él tiene... Es la mente creativa. Él siempre está pensando qué hacer. Todo esto es todo esto, ¿no? Brujo, pues es un rodazo. Se está moviendo de un lado. Está así, hiperactivo, o que quieras o no. Pues eso a nosotros nos inyecta. A veces, tal vez, uno anda desganado, esto es lo otro. Y yo, el brujo, siempre está... Y anda como loco. Así es. Y pues, en mi, lo tengo que llevar, guiar a ellos para que salga un buen producto, un buen trabajo de nosotros. Y así es ponerlo a nivel nacional. Y que está haciendo frutos, porque la gente le está gustando, en verdad. Así es. Tus apariciones en las películas. Saliste en la película del Cártel de Santa. Sí. Creo que están grabando a las dos ya, por ahí. O van a empezar, ¿no? Vamos a empezar. Van a empezar. Sí, será porque yo tengo... Y sales a ver en un video, ¿no? Ah, me traigo Mario. Sales a Mario. Tienes muy buena amistad con el Cártel de Santa. Sí, sí, sí. Con el Cártel de Santa, en especial con Babo. Babo es amigo de hace años. Ok. En el canalote. Y así empezó. Hacía un video. Luego, ¿quieren salir o qué? Vénganse. O sea, la fiesta. No, vámonos. Y luego yo empecé a trabajar con él como seguridad. Me iba... Ah, del trabajo derecho. Sí, del trabajo derecho. Nos íbamos a todas las ciudades a los conciertos. Hace unos cuantos años y también... O sea, es como se trata el ambiente bonito. Y de ahí empezó la conexión. Y me dice, oye, ¿cómo ves? Entramos a... ¿Quieres grabar la película de Contra de los jefes, hermano? Y yo, está bonito. Ahí está un compado. Para que sepan que él es el que iba a atacar al bomba en la película. Sí, ahí me dicen chiquazo ahí en la película. Fue al mismo tema. Me dice, oye, ¿qué más podría hacer? Yo, ahí tengo un camarada que está todo tatuado. Es chido, güey. Está macizo. Loco. Ah, loco. No, me acuerdo que hay una foto que sube loco. Que está justamente cuando lo capturan a la banda, ¿no? Y luego hay otra foto donde está... Y qué mal, qué mal. Ese día, ese día fue un chico porque subimos la foto. Sí, sí, sí. Oye, audios, Whatsapp, inbox, llamadas. Eh, güey, no mames. Sí, pendejo. O sea, estoy en el bote y acabo subiendo la foto. Y a uno que otro sí le dije. Luego, güey, valió madre. No mames, Esteban, ¿qué hiciste, güey? ¿Por qué? Sí, sí, sí. Los atoraron. Es que en las fotos se ven todos, todos mal, todos placosos. No, y lo chiscoso de ahí es que los que vienen antes como policías sí eran. Sí, sí, sí. Se nos contrataron. Me acuerdo que una vecina les mandó a hablar a la policía porque salió en el telediario. Estábamos ahí por Añata, bro. Sí, sí, sí. Y estábamos dentro de una bodega y pensé, eh, güey, de ahí es lo que están en la tele. Sí. Dijo, mire, dí. Ah, qué fácil, güey, aunque. Ah, chinga, chinga, asómate. Había patrullas, cinco patrullas y telediario porque pensaban que estábamos secuestrados. Así es, así es. Llegaron todas las camionetas, ¿no? Sí, era entrar y salir y patinando y los vecinos, a ver, ahí está pasando algo. Y era una época complicada. Sí. Era como 2014, 2015, ¿no? Era como 6 años. Bueno, sí, como 5, 6 años. Estaba calentito en ese tiempo y sí, la gente fue. Igual cuando grabamos acá, cuando grabamos en Santa Catarina, había una avenida de aquel rumbo. Le digo, oye, pides permiso, ¿para qué? Lo estamos llegando, subiendo un güey en un camionete y todo. En eso, lo que te dije. Entonces, también vas en la 2. Sí. Estás invitado a la 2. Ya nos hablaron. Digo, todo esto está haciendo un chingo de cosas por el COVID, ¿no? Ajá. Pero están, yo no tengo fecha exacta, pero sí está en plan el jefe 2. Entonces, ¿qué pasó con Ricardo, el loco, Arreola? Vi que dio una entrevista que habló, dijo que la lucha estaba coreografiada. Esa fue la palabra que dijo. Pero me sorprendió porque justamente sé que tiene una amistad. Él ha ido a tus luchas. Tú has ido a sus peleas. Sí, sí, sí. Tú también has hecho MMA. Él no ha hecho lucha libre. ¿Por qué dijo eso? Te digo, yo como lo vi ese día todo eso, a veces te dejas llevar por las cámaras o no, te faroleas o a veces el comentarista te va a hacer algo que dices, a lo mejor lo puedo evitar por lo dices, por quedar bien, por hacer show, lo que quieras. A mí me mandan el video después de ese momento, ¿no? Y me sorprende cómo lo dice porque se le dice con son de burla. Así es, de por sí tiene una risa. No, es que ganto. Sí, sí. Es una persona que como se puede decirlo si él quiere. Y donde lo dice, está así de burla. Ah, sí, que no sé qué tanto. Adrián lo está provocando. Así es. Pero le nace. Para la gente que no ha visto ese momento, lo puede buscar en YouTube. Ricardo de Loco Arriola es un ícono de las artes marciales mixtas mexicanas. Tiene el récord de taquilla del MMA de lucha, de pelea mexicana en Arena Coliseo de Monterrey. Más de 5 mil fanáticos en contra de Nino pelea en Combate América. Ha peleado en Estados Unidos. Y dice, la lucha libre es una coreografía. Y te manda saludos de forma de burla. O sea, te digo que entre nosotros, a veces tan poquita cámara, ¿no? Así es. Tú pierdes piso. Quiere decir que no está acostumbrado a las cámaras como uno. Showman, showman. Ahí le falta eso, bueno. Oye, no creo que me entrevistas en mi voz de tonterías, ¿no? Bueno, le falta foguearse en ese ámbito. Pero bueno, nada más como yo se lo dije, no sé si se puede decir palabrotas, pero lo que tú te sale de la boca, lo tienes que sustentar con unos huevos. Y se calentó. Y es lo que lo dijo. Obviamente, ahora lo va a demostrar, ¿no? Ahí no me está muy grande, pero como te lo he estado diciendo, yo amo la lucha libre, la respeto. Cualquier deporte de contacto, eres de respeto. Si tú no crees en ella, que es, bueno, te puede estar mal lo que es falso, ponte conmigo, vas a entrar a un tiro. No quiero luchar con él, porque sé que va a ser un ridículo. Porque él no sabe luchar. Él no tiene conocimientos de lucha. Pero te meterías al MMA. MMA. MMA te la ventarías. Yo tengo conocimientos. Tú te digas, eres un buen tallo. Yo entrené con él. Así es. Yo entrené en varias academias. Invictus, etcétera. Ajá. Y le voy más yo a meterme en MMA que él entre a lucha libre. ¿Vino a la arena de lucha time? Vino. Se subió al ring. De hecho, este CEO, promotor, no sé por qué permitió eso, por qué se subió, siendo que es nuestra arena, ¿no? Así es, es tu casa. Está faltando el respeto de lucha time y todo esto. No sé cómo lo hizo para me entrar, pero entró. Nos encaramos. Siento que no es el momento ni el lugar. Y en verdad yo lo voy a cazar. Si él, ya yo sus declaraciones, pero, tío, si él no quiere, yo lo voy a buscar. Si esa fuera en la calle, arriba de un ring, yo lo voy a dar a su madre. Si ahorita te están viendo promotores, dueños de empresas, cualquier empresa, pon el nombre que tú quieras, triple A, el que sea, ¿por qué deben de confiar en Singboy? ¿Por qué contratar a Singboy? ¿Por qué contratar a Singboy? Porque la verdad, cada vez que lucho, entrego todo arriba del ring, la gente que conoce de mí sabe que es verdad, que no miento. En verdad me apasiona la lucha libre y siento que seré un gran exponente para cualquier empresa. Sé que la gente me va a seguir y sé que va a haber grandes eventos en la empresa que sea. Si yo me voy a triple A, puede que surja algo grande. ¿Por qué no traes compagano? Claro. En contra. Estoy de acuerdo. O sea, yo sé que donde yo me pare y no es por pararme o le darme mucho. No, tienes toda la razón. Lo que vas a decir es real. Sería un monstruo. Es correcto. Sería un monstruo en cualquier empresa grande. Hermano, tienes toda la razón. Eres un monstruo donde te pares. Eso tienes toda la razón. No hay por qué dudarlo. Mira, van a decir que les digo mentiras, ¿no? Se me pone chinita la piel porque sé lo que significa Singboy. Yo siento que a mí lo único que también me faltaba tal vez era un poco de proyección porque a veces tú sientes que te conocen por las teles, redes sociales, como tú, que tú eres un hombre, todo el mundo, bien o mal, todo el mundo te sigue a ti. Todo el mundo te ve tus podcasts. Ahora con Lucha Time que me da la oportunidad de estar en sus filas, ¿no? Lucha Time tiene todo para despegar y Lucha Time en un año, menos de un año, va a ser una gran, gran empresa que todos los luchadores van a estar aquí en Lucha Time. Estoy de acuerdo. Y yo estoy consciente que Lucha Time está confiando mucho en mí y no voy a fallar y gracias a Lucha Time yo voy a despuntar y voy a andar próximamente, no tengo un año más, Estados Unidos y Japón. Pagano tuvo que tener un pique para llegar, que fue el que se viralizó. Yo creo que lo tuyo y lo de Loco se va a viralizar. Loco también es un monstruo. En su deporte, en su rama, es un monstruo. Tú lo eres en la lucha. Tal vez llámenlo regional del cerro para adentro, como lo quieras llamar, pero se va a viralizar eso que ustedes están haciendo. Loco. Si tú necesitas un pique en la lucha libre para viralizarse, ¿cuál sería esa lucha? ¿Cuál lucha, dice Sigboy? Esta lucha todo el mundo me va a ver. Todo el mundo me va a ver. Mira, por ejemplo, yo respeto mucho a la jerarquía, a la gente grande, a la que mi cédulo se puede decir. Siento que me encantaría, o siento que es mi momento para demostrarle a los luchadores de talla grande que Sigboy está listo. Un Damián 666. Un pique con Damián. Que es mi ídolo, pero yo sé que si puedo acabar con él, voy a despuntar muy grande. Inclusive con Pagano. Ok. Con Pagano, Joe Lider. ¿Se quedó algo pendiente con Bestia? Con Bestia. Con Bestia, fíjate, con Bestia también hubo un tiempo con él con un buen aprecio. Pero te digo, les dan proyección y se chiflan. Se les olvida quién te ayudó, quién estuvo contigo en ciertos momentos, quién te apoyó. Y todo eso a mí fue una falta de respeto. Con Bestia tuvimos un buen pique, pero no sé, de repente se desaparece. Bestia no sé qué onda con su carrera, de repente está en un top, de repente baja, de repente no sabe nada de él. A mí me encantaría retomar ese encuentro con Bestia. De hecho, estábamos por las cabelleras. ¿De acuerdo? ¿Se retaron? ¿Era Revolucha? ¿Se retaron a Revolucha? Si para llegar tengo que pasar primero por su papá o viceversa, yo lo voy a hacer. Esas son las luchas que dijeran van a ser un madrazo para Zig Boy. Así es, para mí. Perfecto. Zig, muchísimas gracias por venir. Qué bueno que pudimos tener esta plática. Que la gente vea un Zig Boy distinto a lo que están acostumbrados. Que sepan la carrera que tiene Zig Boy. Mándale un mensaje a toda la afición, por favor. Ya saben, síganos por las redes sociales de las redes de Roberto Figueroa, las redes de Zig Boy. Tanto Instagram, Twitter, Facebook, Zig Boy 181. Y prepárense porque Lucha Tan viene con todo y van a ver que vamos a acabar con todos. Y Zig Boy va a llegar muy lejos. Perfecto. Gracias, Zig. Vamos.